La lucha de Sin Cara Negro vs Sin Cara Azul En el año 2011, la WWE se presentaría en Ciudad de México y grabarían un SmackDown y un Raw. Uno de los llamativos más grandes del programa sería el combate del Sin Cara Negro contra el Sin Cara Azul. Pero ¿cómo? ¿Dos Sin Caras? A ver, te explico. Al Sin Cara Azul, el original, le daba vida el luchador mexicano llamado Místico. Pero tras sufrir una lesión, WWE siguió utilizando el personaje de Sin Cara. Solo que agarraron al luchador único para que fuera el reemplazo. Pero bueno, cuando el Místico, quien le daba vida al Sin Cara Azul original, volvía de su lesión, le haría saber al universo de la WWE que había un impostor. Por lo que en CMX harían una lucha de máscara contra máscara, donde ganaría el Sin Cara Azul. Siendo esta probablemente la mejor noche de su carrera en su propia tierra. Y con Sin Cara con la máscara negra de su rival, terminaba por lo alto la rivalidad. Ahora, ya sabes de...